¡Uy, qué, 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 qué! No, esto no puede ser mi casa. No, pues sí, y dije, no, esto ya se acabó bien, ¿no? Y luego, aparte, para llegar a la cocina, usaba ya raqueta de andar con la libra. Yo llegué a pisar la alfombra de casa, en una alfombra de estas con unos pelos muy altos, que no sé para qué cojón una alfombra con unos pelacos así, y pisé en una esquina y vi como, de repente, se iban aplastando los pelos y algo avanzaba para mí. Ya no entré más en esa alfombra. Y entonces dije, no, hay que hacer esto, hay que hacer, hay que hacer limpieza. Y pues cogí y dije, voy a empezar por lo más difícil, debajo de la cama. Sí, porque resulta que mi cama también tiene un debajo de la cama. Y entonces ahí que me asomo y digo, ¡hostia! Os tenéis que ir. Aquí no os podéis quedar, ya, como más tiempo. Y diréis, si eran personas, no, no sé. Habría algo así. Y entonces, no, pues total, que dije, voy a bajar, porque cada domingo todo cerrado, voy a ver, chino, que haya, habrá unos productos de limpieza. ¿Al chino? Ay, que me bajo al chino. Bueno, de los chinos, pero los chinos, ¿por qué tienen de todo ahí? Bueno, no es que tengan de todo, es que todo está en chino. El de mi barrio tiene un concesionario de coche ahí dentro. Y bueno, ahí voy y entro, listo, ahí le ves al chino, siempre todos los chinos allí, viendo unas series absurdas en chino. Y yo, pues si no entienden nada. Bueno, no entiendo yo, pero le digo, bueno, a mí que me importa más, pues sigue viendo las putas. Y luego los chinos también tienen unos sistemas de seguridad muy buenos. Los pasillos son muy estrechos, es imposible robar ahí, porque te quedan encajados. Y digo, qué cojones, qué imposible robar lo cojones. Y luego, yo me llevo mucho susto en los chinos, porque de repente, va por uno de los pasillos, de repente ves un chino al fondo del pasillo, y dices, y te gira para otro chino. Y digo, Dios, me habéis bloqueado, jote puto. Y digo, no, pero a ver, tranquilo, es que es su tiempo, es su tiempo. Y luego otro sistema de seguridad muy bueno que tienen es, claro, como no hay quien encuentre nada ahí, es un desastre como en mi casa, pues, claro, le dice, oye, el chinorri, es que quiero un... Un pan cristal. Y entonces, claro, te lo tiene que buscar, ¿eh? Y te lo da, y como te lo da, pues ya, pues se viene contigo a la caja. No, ya, ya sé llegar, ¿eh? O sea, entonces, no, es un sistema de seguridad cojonudo, ¿eh? Y luego, claro, diréis, claro, pero ¿por qué le quiero robar a los chinos? Pues, ¿por qué? Por venganza. Porque, por los chinos, por los restaurantes chinos. O sea, ¿por qué me servís aljambas con una especie de magma blanco? Que no me hagáis decir lo que esos son, ¿eh? Tienen acto, llegan ya los chinos ahí en la puerta, ahí te atienden, ¿eh? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, sí, ¿qué tal? ¿Cuántos son los hijos? No, ¿cuántos somos? No, abre los ojos y vas a ver cuántos son.